Ya estamos aquí de regreso y francamente con Alonso Escalante para saber qué va a ocurrir este fin de semana donde, bueno, pues muy activo los programadores del Teatro Bicentenario y por supuesto Alonso Escalante, director del mismo. ¿Cómo estás? Bien, Arnold, con mucho gusto estar contigo, con los amigos que nos ven y nos escuchan para participarles de esta obra de teatro que estaremos presentando el fin de semana, una obra de teatro para bebés. Me llamó la atención que venías a hablar de una obra de teatro para bebés. Así es. Ahora explícame. Se hace muy poco teatro para bebés y para adolescentes. Hay de un tiempo para acá bastante teatro para niños y para adultos, desde luego, la gran mayoría de la dramaturgia escrita está dirigida para este sector del público, pero para bebés y para adolescentes muy poco. Hace poco recordarás que presentamos precisamente una obra dirigida al público adolescente. Así es. Y ahora le toca el turno a los bebés, el turno al BAT. ¿Cómo fijas la atención de un bebé por un lapso de tiempo? Tiene que ser algo con muchas particularidades. 25 minutos dura la obra más 15 de interacción en este muy particular escenario. Desde luego, el bebé no llegará y ocupará su butaca leyendo su programa de manos, sino se trata de un escenario particular en donde los propios bebés, e inclusive su acompañante. Es una obra en la que los bebés tienen derecho a llevar un acompañante. Así es. Si no, imagínate. Te llegaron ahí de bebés sin acompañantes. Y, perdón. Teatro Estudio. En el Teatro Estudio es para 30 bebés con sus respectivos adultos acompañantes. Y es una obra muy interactiva. De hecho, están habitando el propio escenario los niños. Es, desde luego, un teatro interactivo en donde hay una gran convivencia, una gran interacción táctil, visual y gustativa. Ya ves que los bebés prueban todo. ¿Hay antecedentes de esto? ¿Ya se hace Teatro para Bebes en el Mundo? Se hace Teatro para Bebes en el Mundo y se hace con estas características. Es un teatro que tiene como propósito. No es como una guardería por una hora. No es ir a Montessori por 40 minutos. Entonces, realmente hay una obra de teatro en donde hay condiciones visuales discursivas inclusive, hechas bajo los cánones de investigaciones que también hoy en día existen ya muchas. Y justamente toma la característica de una obra de teatro y no de cualquier otro ejercicio dirigido a… Es un discurso teatral, digamos. Así es. Hay una dramaturgia, hay una historia que contar que las reacciones de estos bebés nos dan cuenta de que más o menos sí hay un curso atencional y una interpretación del mismo uniforme. En España al bebé podría obtener algo, entretenerse, aprender. Aprender y, por supuesto, estar en… Divertirse. En esta que es seguramente para la mayoría su primera experiencia teatral, cosa que nos da mucho gusto además. Sí nos importa mucho que a través de esto puedan unos y otros, los bebés y los padres, tener esta aproximación al teatro y a ver desde entonces todo lo que este tipo de expresión artística puede darnos. ¿Hasta qué edades vas a admitir bebés? Hasta cuatro años. Hasta cuatro años. Ese es la edad límite que la propia compañía sugiere y es la que hemos estado también nosotros filtrando ya también con el público. El adulto puede ser de la edad. Ahí no hay límite. Y preferentemente uno, nada más es un escenario pequeño, una función dirigida solamente para 30 niños, para 30 bebés. De hecho, son cinco funciones las que estaremos ofreciendo al público. Ahorita hablamos de los días y las horas, pero pláticame del grupo, primero que nada. Astillero Teatro. Astillero Teatro es una compañía mexicana que ha dedicado prácticamente todo su quehacer al teatro infantil de diferentes edades. Esta es una de las varias obras que tiene dirigida a este público. Y su trabajo va muy acompañado de una exploración, de una investigación, de un acercamiento a nuevos públicos. Y con obras que a mí me parecen parecidos siempre todas ellas muy inteligentes. Esta es una historia con una dramaturgia muy sencilla en donde de la mano, sin que esto necesariamente sea el teatro, pero sí hay el subrayado de ciertos valores, de ciertos temas, de ciertos conceptos, como la lealtad, la amistad misma, el amor, que están de alguna manera expuestos en esta obra. Shakespeare para bebés. Así es, Shakespeare para bebés. Y bueno, pues… Son los valores universales. Son valores universales en una obra hecha, además de una manera colectiva. Es una obra que fue hecha, fue haciéndose un poquito a la manera de dramaturgia del actor, añadíndose algunos aspectos como parte de la investigación, una dramaturgia, te decía, ya dirigida especialmente, exprofeso para bebés. Y bueno, pues como resultado está esta obra que se ha presentado ya en muchos lugares. Tres actores en escena. Uno de ellos representa a dos personajes, son en realidad cuatro personajes que habitan un mundo que es una luna hecha de queso. ¿Tecnología también o no tanto? No tanta tecnología, sino mucho más materiales táctiles, así es, hechos especialmente para la comunicación táctil, sensual. Y hay una interacción constantemente con los niños. Imagínate todo el tipo de cosas que pueden ocurrir en escena. Me imagino que es una obra que nunca sale igual, ¿no? Nunca sale igual. Cada representación es distinta. De por sí nunca sale igual una obra, pero en esta, en donde particularmente los bebés forman parte del elenco siempre incidental, pues pueden ocurrir muchas cosas. Hay un momento en el que pueden llorar los bebés y además el llanto de bebés se concatena. Hay una especie de contagio en muchas ocasiones, igual que la risa, igual que a lo mejor la memanda del chupón, de todo lo que puede ocurrir, puede ocurrir justamente en esta obra, de todo lo que puede ocurrir con un bebé. Y eso la hace más interesante, me parece, también, como decías, para todos, incluyendo a los actores, que siempre debe ser un reto estar haciendo una obra con características diferentes con un público tan sui generis y tan... Bueno, que no suele andar con medias tizas si no le gusta. Así es, así es. Oye, ¿cómo van a estar repartiendo las funciones? Presentamos cinco funciones, viernes y sábado, a las diez y media de la mañana, doce del día y cinco de la tarde, y dos más el sábado a las diez y media y doce. Son, como ya decía, funciones para cinco personas, perdón, para 30 personas, para 30 bebés acompañados de sus respectivos adultos. Y para todos estoy seguro de que será una experiencia. Comienza, de hecho, con una solicitud que hacemos de quitarse los zapatos. Todo el mundo entran al teatro estudio y se quitan los zapatos y habitan este escenario sin zapatos. El escenario está a nivel de piso. Y allí comienza ya una aventura de 40, 25 minutos y 15 más de interacción. Interacción para que, además, haya las ya célebres fotografías conmemorativas para que lleven el… No hay un programa de mano, pero sí hay una hoja de sala en donde pueden los bebés tener su primer autógrafo con los actores de la obra y así una serie de experiencias. O hacer un dibujo mientras tanto. Hacer un dibujo. O en cierto restaurante. Habrá dentro del vestíbulo hay estacionamiento para carreolas, por si van en vehículo. Y en los baños del teatro se pueden cambiar pañales. Así es. Bueno, pues está todo listo. Todo listo para recibir… Primera experiencia de este tipo. Así es. En el viaje de Mimi, Teatro para Bebés, que estaremos presentando este viernes 15 de julio y sábado 16. Ya nadie te podrá acusar de que estás discriminando a ningún tipo de público. Así es. Estamos abiertos a todos los sectores de la población. Entonces, recordemos, viernes desde las 10 de la mañana. Esto está publicado en tu página del Teatro Bicentenario. Viernes 15, 10, 30, 12 y 17 horas y sábado 16 a las 10, 30 y 12 horas. Muy bien. Horarios ideales para llegar al teatro, sobre todo si se va con un bebé. Así es. Y luego se puede caminar ahí por los espacios del Fórum Cultural, desde luego, buscando las sombritas. También. Pero también pues una experiencia grata. Y ahora que está muy verde con las lluvias. Felicidades por estas iniciativas. Gracias, Fernando. Si nos sorprendes, Alonso. Gracias. Bueno, vamos a ver qué más pasa en estos días. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Alonso Escalante y en el Teatro Bicentenario habrá una puesta en escena para bebés. Regresamos.